Vendedores de pescado de la playa Boca Chica se quejan por las bajas en las ventas y manifestaron no tener esperanzas de que las cosas mejoren durante esta Semana Santa. Nuestra compañera Maylen Reyes se trasladó a esa zona y nos amplía más. Aquí no hay vida. El que hizo compromiso de que coge fiado o lo que sea, no vaya con que pagar porque aquí no hay nada. Así se expresaron este lunes santo los vendedores de pescado de la playa de Boca Chica, quienes aseguran que luego de la pandemia del coronavirus, las ventas no han vuelto a ser igual en Semana Santa. No se sabe cómo vaya la Semana Santa porque aquí no hay nada. Aquí no se está vendiendo nada. Está fría, está lenta, está lenta en Boca Chica. Esperemos que de aquí del viernes para adelante quizá la cosa va a mejorar. No hay posibilidad de que se mejoren, pues yo lo dudo que se mejoren porque la cosa está muy difícil, la cosa está muy dura. Mientras que bañistas califican como un abuso el alto costo de los productos que le ofrecen. Yo salí a comprar para afuera porque no había forma y la mesa cuesta mil pesos. Hay que pagar mil pesos para sentarse aquí y coger aire. Otros aprovecharon la ocasión para exigir algunas demandas. Boca Chica no ha mejorado. Boca Chica falta parqueo para los carros, que tienen que estar parqueándolo en los montes. Nosotros estamos sufriendo con esto, de basura, agua y sucienza. Uno lo que esté parqueando aquí y la gente se va, mira, por el mal olor, que el síndico no manda gente a que limpien eso. Cobrando su dinero que a Vidanea le paga y oye, le van a tener camión y limpiar. Mira cómo está Boca Chica, mira. Maylen Reyes en Noticias Telemicro.